Compañeros, en los estudios, hoy mismo nos encontramos de lo que sería rotar aquí junto al profesor Víctor Flores. Bueno, se continúan las asambleas totalmente paralizados, los centros educativos no están en clase. Vamos a escuchar al profesor Víctor que nos brinda la información. Profesor, ¿se mantendrán de esta forma buscando ese derecho? Pues buscando realmente que nos escuchen las autoridades, que no aceptamos una ley que es nefasta para nuestro beneficio como docente. No es posible que trabajamos toda una vida y que le dimos todo nuestro esfuerzo, nuestra juventud a la niñez de Honduras y que nuestras autoridades nos tengan esa estima de tenernos una ley que no reúne las condiciones que nosotros necesitamos. Como nosotros, ya en nuestra ancianidad, nos vamos a ir retirados de repente con la mitad de nuestro salario, como aumenta la canasta básica. Entonces, no reúne las condiciones para nosotros. Nos pintan bonito la ley y nos dicen, ¿se van a ir a los 55 años? Sí, no me puedo ir a los 55 años. Es más, la semana pasada cumplí los 55 años. Pero, ¿con qué me voy? Con un salario de la mitad de lo que yo estoy ganando actualmente. Esas no son mis expectativas para cuando yo esté jubilado. Pero, ¿se mantendrán de esta forma con las directrices a nivel nacional? Exactamente. Nosotros estamos siguiendo las directrices a nivel nacional porque actualmente nosotros no dependemos de la dirigencia magisterial. Sabemos que la dirigencia magisterial está ávida porque se apruebe esta ley. Y ellos dicen que la ley es buena. Pero, que lo sepa todo el mundo, que lo sepa todo Honduras, que la ley es nefasta para nosotros. Y nosotros no necesitamos que me la venga a explicar. Yo puedo leer y sé analizar. Por eso soy un docente. Entonces, la ley es nefasta para nosotros y no la aceptamos. Que sepa el cuerpo de diputados. Que lo sepa la presidenta de la república. Nos llama a los docentes la columna vertebral de su triunfo. Y, en efecto, lo hacemos, lo hicimos. Y confiamos en ella, en su palabra que nos dio. Pero, en la actualidad, nos quieren meter una ley que no reúnde los más mínimos beneficios para nosotros ya retirados. Bueno, así es. Muchísimas gracias, el profesor Víctor. De esta forma, nosotros volvemos desde Roatán, pues, abrazos caídos, pues, todavía, ni a nivel nacional, pues, lo que es el gremio de docentes a nivel nacional. Nosotros volvemos a los estudios, compañeros, desde Roatán, informándoles para hoy mismo, junto a mi compañera Miriam, regresamos.